Ya lo tenemos en contacto, como siempre, al senador Marcelo Lewandowski. Hay un proyecto que ha presentado el senador y tiene que ver con los hechos delictivos, con la violencia, con encontrarle medianamente con políticas de Estado esta vuelta que realmente hasta el momento no tiene solución. Y básicamente la herramienta tiene que ver con eso, de las estadísticas fiacientes. Senador, un gusto tenerlo allí, un placer, a través de Informe Regional. Y bueno, dar un poquito más sobre este proyecto de autoría. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Sí, nosotros al igual que un proyecto que presentamos el año pasado, con un laboratorio de sustancias químicas, lo que hacemos es otorgar herramientas para que en la investigación después, bueno, ya sea los fiscales que se hagan cargo de los casos o ya sea la policía o todos los que investigan las distintas causas tengan herramientas para tener una aproximación mayor de lo que se está hablando. Lo que nosotros presentamos el otro día tiene que ver con una estadística que se lleva adelante en los distintos lugares de las grandes ciudades, producto de saber que muchas veces el vecino que sufre un robo o un atentado no lo denuncia, sino es un hecho muy grave, porque se da cuenta que nadie se lo responde, que quizás sea perder el tiempo. Bueno, nosotros lo que proponemos es que haya un desarrollo en el lugar, en el barrio correspondiente, para tener un panorama y un mapa mucho más preciso de cuáles son los delitos, las características que tienen esos delitos y que sirva, insisto, como una herramienta para aquellos que están en la investigación. Senador, ¿cuál es el ánimo del cuerpo? Digo, ¿se ha podido desglosar este proyecto? ¿Es factible que pueda avanzar? Bueno, esto tiene el recorrido de las comisiones, no ha habido una votación sobre tablas, tiene que tener el recorrido de las comisiones y bueno, uno siempre espera que cuando presenta un proyecto que pueda beneficiar a, en este caso, a todo lo que significa la investigación, de dar una herramienta más, lo mismo pensamos que, bueno, que habrá que trabajar un poco más también en aquel que presentamos el año pasado en torno a que Santa Fe tenga un laboratorio de sustancias químicas propio para determinar cuál es el tipo de droga o los precursores que se están utilizando. Bueno, siempre que uno presenta un proyecto, intenta que esto salga y tenga éxito y se convierta en ley. Vamos a tener que trabajarlo después en las distintas comisiones. Senador, indudablemente la preocupación sigue siendo constante, ¿no? Gobierno tras gobierno, y escuchábamos a la mañana conferencia de prensa del titular de Fiscales, Baclini, conjuntamente con el intendente Rosario y el jefe del ministro de Seguridad, en relación a este tema, ¿no? El tema, obviamente, del narcotráfico, ¿dónde va todo ese dinero mal habido una vez que es escuestrado? Por lo menos, ¿dónde se invierte ese dinero, no? Son de las investigaciones que hacen al final y a determinar cuáles son las bandas y cómo trabajan, ¿no? Porque uno, como siempre decimos, hay una cantidad de estamentos en los que hay que trabajar. Por un lado, en el hecho concreto de las fuerzas de seguridad que están controlando el lugar. Después, en los fiscales y en los jueces que trabajan este tipo de entramados delictivos. Y está también la parte social, que corresponde a ver cómo el joven que está en un barrio, aquel que no tiene trabajo, que no tiene estudio, que no encuentra una salida laboral, que no se vuelque este tipo de hechos para vivir y que terminan siempre de la peor manera. Entonces, sin duda, que dentro de los hechos investigativos no solamente está cómo trabajan las bandas en cada uno de los barrios, sino a dónde va el dinero en donde es producto del narcotráfico. Porque me parece que esas son algunas de las cuestiones con las cuales el anterior ministro de Seguridad de la provincia, con algunos hechos, intentó meterse y que abramos los ojos en torno a saber realmente cómo se lava ese dinero. ¿Qué se hace con el dinero del producto del narcotráfico? Porque es muchísimo dinero. Si alguno piensa que el narco tiene un buen auto y un buen departamento y tiene logística y tiene armas y ahí se termina todo, me parece que no se está atendiendo realmente el trabajo. Me parece que la justicia atacar el vínculo económico, cómo se lleva adelante el lavado de dinero, es uno de los elementos fundamentales que se debe aprender de otros países que han tenido el mismo problema y que lo siguen teniendo. Y cómo Argentina puede romper con ese vínculo para romper la cadena y el eslabón más importante, que es el que se hace con el producido del dinero de la droga. Senador, lo saco un segundito de este tema del proyecto y preguntarle un poco la mirada, ¿no? Ayer expuso en la legislatura el ministro de Gobierno, Roberto Zuckerman, un poco la apreciación sobre el vacunatorio VIP que se ha dado a llamar aquí en el Eva Perón. Un poco cuál es su mirada, ¿no? Por supuesto que lo que tiene que ver con privilegios y lo que tiene que ver con cuestiones que están fuera de lo reglamentado están mal y hay que corregirlas y hay que investigar quiénes son los responsables. Pero me parece que si uno analiza desde el gobernador para abajo cuántos fueron los privilegiados, me parece que hablar de vacunatorios VIP es una... es cuanto menos, insisto, hay que saber quién es el responsable y poner la atención en ello. Pero si uno analiza cuántos son los ministros, los legisladores, las distintas áreas en donde hubo vacunaciones en forma anticipada, de gente que no correspondía, me parece que hablar de vacunatorios VIP en grandes proporciones es un juego que, insisto, hay que aclararlo porque a la gente hay que dejarle bien en claro todas estas situaciones y que no tiene que haber privilegios para nada. Pero me parece que en algunos momentos se está exagerando. Saltó un asesor o el vicepresidente, lo mejor dicho, de EPE, no un asesor, como Alberto Joaquín, con 78 años, había vacunado. El intendente Maglia expuso claramente cuál era el motivo por el cual lo habían vacunado, un hombre de casi 70 años que además sufrió COVID y que estaba permanentemente en el Eva Perón. Y después sí, hay que investigar e investigar todo. Cuando se vacunó el intendente Rosario, que yo creo que hizo bien en vacunarse porque está en la primera línea de combate, y creo que eso se debió aclarar y decir, estos tienen que ser vacunados. ¿Hubo otro vacunatorio VIP? Por ejemplo, nadie escuché que hiciera tanto hincapié o con tanto ahínco. ¿Se vacunaron miembros de algunas asociaciones médicas que tenían área de oficinas, por ejemplo? ¿Hubo otras instancias? ¿Hubo otros lugares donde se vacunó? Me parece que se hizo mucho hincapié en esto y ya cuando desde la aclaración y cuando desde el hecho que se pone en movimiento, todo un plan para determinar quiénes fueron los responsables. Ahora, ya se quiere hacer todo un circo político, me parece que hay una distorsión y una politiquería barata. Entonces, determinar quiénes son los responsables, me parece extraordinario. Me parece que el número no es una cifra como para pensar que se manche un trabajo de vacunación a toda la provincia que ha sido hasta aquí realmente muy bueno. Y cuidado con un año político también, ¿no? Esto es fundamental. Por eso, digo, por eso, digamos, me parece que cuando se hace una, yo lo llamo el canacheo de la política, en una situación como la que se está viviendo, no está bueno. Insisto, aclarar esto porque la población merece que no haya privilegios. Todos tenemos algún familiar, un amigo que se nos ha ido por no tener vacunas y eran muchos más jóvenes. Pero todos los que estamos a la cola sin vacunarnos, y creo que es la inmensa mayoría de todos los que tenemos en algún lugar de gestión, y eso no ha pasado, ¿eh? No ha pasado. Y bueno, vemos como nuestra fanagia etaria recién ahora nos está llegando el turno para vacunarnos y los que estamos en gestión y los que no están en gestión, digamos, me parece que exagerar con esto no está bueno. Bueno, investigar sí, exagerar no. Senador, agradecerle como siempre la predisposición para charlar con informe regional. Mario, un gran saludo a ustedes y gracias por permitir participar.